Estoy totalmente en acuerdo que Erika le hable a Brandon de esa forma. Basta ya, Brandon, de verdad. Me tienes cansada, lo tengo que decir. Yo quiero ver al Brandon artista en el escenario, que siquiera comer todo, que aproveche esta oportunidad. Y solamente veo, ay, me duele esto, ay, tengo queja, ay, no puedo, y yo entiendo que de ahí días así, pero ya es una constante, querido Brandon. Y si este domingo no haces nada, mira, pa' afuera. Respira un poquito, respira un poquito. Pa' la calle. Respira un poquito, un tantito. Perdón, es que de verdad ya me frustra muchísimo. No, no, yo pienso igual. Y la verdad me cae bien el chamaco, creo que tiene talento. Simplemente ya estoy cansado de escucharlo. Ha habido chispazos, me parece, de lo que vieron Héctor Martínez, los profesores y las personas que hicieron el casting en Tijuana, que nos han contado que fue hermoso. Todos tenemos ganas de ver eso, pero no se puede seguir esperando. Esta competencia arrancó ya hace casi tres conciertos y no podemos seguir esperando nada. ¿Y sabes lo que pasó ahora en el ensayo? Tuvieron este día ensayo grupal, ¿no?, de la canción. No lo digas. Y llegó sin prepararse la canción. No predispongas a la gente. No, pero es que tienen que saber esto, porque es que después siempre les puse la historia, no, tiene que trabajar y tiene que ser parte de sus compañeros también. Tiene que llegar listo al aula, tiene que aprender. No se sabía la canción. No se sabía, no la había escuchado tan siquiera para el Open y ya todo el mundo tenía sus partes aprendidas. En fin. Perdón. No se me hubiera. Pero bueno. Bueno. ¡Gracias!